Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevar el blanco día Y podrá desatar esta alma mía, hora a su afán ansioso lisonjera Mas no desotra parte en la ribera dejará la memoria en donde ardía Nadar sabe mi llama la agua fría y perder el respeto a ley severa Alma a quien todo un dios prisión ha sido, venas que humora tanto fuego han dado Medulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejará, no su cuidado Serán ceniza, mas tendrá sentido, polvo serán, mas polvo enamorado